Es hermoso vivir en un mundo con tanta belleza Existe el dolor, pero existe también la luz Existen muchas cosas con luz Un beso Un abrazo Una risa La libertad Y ante todo, el amor Me gusta creer que vivimos en un mundo hecho por el amor Dicen que el primer día, Dios creó la luz Y con la luz creó el amor Hay tanto amor en este mundo Porque nosotros vivimos buscando Y nos sorprendemos porque el amor El amor verdadero Llega solo cuando hemos conocido La auténtica oscuridad ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Por qué nos haces esto? Pero mamá, no te estoy haciendo nada Yo no elegí ser lesbiana No hay nada que pueda hacer para cambiarlo Y tampoco quiero hacerlo No, no voy a soltar No, no voy a soltarme No, no te voy a soltarme No, si no quieres cambiarte Esquita de esta casa No sé exactamente qué pasó antes de que las conociera Me voltaron Tranquila Vamos a estar bien Pero sé que no tardaron mucho en formar un hogar ¿Tenían tanto amor para dar? Y yo tenía tan poco Andrés, Andrés, Andrés Andrés, ya fue de una vez ¿Qué cosa? ¿Quieres que te vuelva a pegar? No soy tu mamá para estarte aguantando esas huevadas ¡Apurar, vamos! Andrés, apurar de una vez Ya pues nos tenemos que ir a la casa Carajo, no puedes hacer nada bien Andrés, Andrés Andrés, Andrés Me cago Nuestro encuentro fue una luz en la oscuridad Me salvó Perdón, Tapito ¿Estás bien? ¿Estás con tu mamá? ¿Estás perdida? Pero, ¿y su mamá? ¿No la estará buscando? No lo sé Me quedé como media hora esperando a que alguien lo buscara Le pregunté a los guardias, a las cajeras Nadie sabía nada No podía dejarlo solo Pero tampoco se puede quedar aquí Podríamos llegar a tener problemas Va a haber que llamar a la policía Tienes razón Pero ya es bastante tarde Va a tener que ser mañana No sé por qué Pero me sentía A salvo ahí Protegido Como si nada ni nadie pudiera lastimarme Esa sensación que se tiene solo cuando abrazas a tu mamá Andrés Tenemos que llevarte a la policía Tu mamá debe estar muy preocupada y buscándote No es que no te queramos Pero podríamos llegar a tener problemas muy serios No tengo una ¿Y entonces? ¿Con quién vives? Con mi tía Bueno, seguramente ella está más preocupada y buscándote No las había visto nunca en mi vida Pero al mismo tiempo Sentía que siempre habían estado ahí Casi igual que un ángel Tranquilo Me quiero quedar Bueno Pero solo por un tiempo Está bien ¡Gracias! 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 Mía Ya hago un mes No sé qué pensar Su tía no lo busca Y tal vez eso es lo que más me preocupa Yo tampoco quiero que se vaya Pero es muy arriesgado Y no lo digo solo por nosotras También por él Imagínate si en el colegio llegaran a molestarlo o algo así Yo no podría Tú sabes No quiero que sufra por algo que ni siquiera es su culpa Él es fuerte No es como otros niños Es diferente Si en el colegio lo llegaran a molestar Sé que él podría manejarlo Marcaría una diferencia Además Quizá no somos una familia normal Pero somos una familia La verdad no creo que dure mucho Alguien debe estar buscándolo Es un niño Demasiado especial Sí, creo que Es lo mejor de esperar Ya llegué ¿Mami? Si eran ángeles Eran mis ángeles Pero una tuvo que irse sin avisar La necesitaban más en el cielo O quizá nosotros necesitábamos que nos cuide desde arriba No sé La verdad solo trato de pensar en eso para consolarme Porque su muerte fue muy injusta Mis dos mamás se amaban tanto Más que cualquier otras dos personas que haya conocido Muchísimo más Y aún así No podían casarse Al no ser casadas No podían compartir el seguro médico Y cuando mi mamá se accidentó No pudieron cubrir las operaciones Todo se hizo demasiado tarde Y ella murió Pensé por mucho que era culpa de los médicos Pero me di cuenta Que es culpa de todas las personas Que no aceptan El amor no tiene una sola forma Es infinito Está en todo y en todos Ellas eran más que solo una pareja Formaron una familia Mi familia Y yo no estaría aquí parado Si no fuera por ellas Gracias Feliz Día de las Madres Feliz Día de las Madres